¿Cómo ves tú en general al equipo mexicano? O sea, porque ha sido muy criticado, ¿sabes? Sí, sí, yo mismo lo he criticado mucho. Yo, a ver, cuando empezó el proceso del Tata, a mí me encantaba. El equipo jugaba bien, tenía una idea, ganaba, competía bien. ¿Te acuerdas? Fueron a Europa y le ganaron a Holanda. Ganó la Copa Oro Caminando, con el de Jonathan dos Santos. Jugaba muy bien ese equipo. Después viene la pandemia, viene el golpe sobre Raúl Jiménez y se empieza a desmoronar. O sea, los europeos empiezan a regresar. Héctor Moreno se regresa también. Ahora Héctor Herrera que regresa. Raúl que ya deja de jugar. Tecatito que se lesiona. Chucky que ya no empieza a tener buen ritmo. Lainez se fue, pero nunca jugó. Para mí la constancia es Andrés Guardado. La gente lo critica, pero el tipo lleva 15 años jugando en Europa. O sea, creo que tiene un mérito impresionante. Sí, que te va a servir más de lo que no. Edson Álvarez se va y él sí lo empieza a hacer muy bien. Pero el equipo se va desmoronando. O sea, el equipo a principios del año pasado, del 2021, se empieza a desmoronar, empieza a perder partidos, pierde la Nation League, pierde la Copa Oro. Los Juegos Olímpicos son como un subidón, un poquito. Pero el equipo del Tata Martín en eliminatoria muy mal, muy mal. No le ganamos a Estados Unidos, no le ganamos a Canadá. Sufrimos para ganar de local. El Azteca ya no pesa. Está horrible. El Azteca ahorita está feo. Está feo el Estadio Azteca. Mala experiencia ir. O sea, yo sigo yendo. Sí, claro. Pero ya no es cómodo ir al Estadio Azteca. No se ve bien. Ojalá que lo dejen muy padre. Creo que lo van a dejar muy bien. Y entonces vuelve esa ilusión que es parte del mexicano. O sea, pues ¿por qué no? Soñemos. Como dice el Chicharito, imaginemos cosas chingonas. Se pelea el Chicharito, ya no quiere venir. Hay hate ahora sobre Ochoa. Que Gallardo no, pero que Arte haga más o menos. Jorge, ¿para qué se va? Si está jugando mal en Holanda. Pero que si se fue, que qué bueno. Entonces empiezan a haber muchas disputas entre aficionados, entre periodistas, entre jugadores, entre clubes. Entre absolutamente todo. Creo que el ambiente no vive su mejor momento. Sí, no. Y estamos esperando, como cada cuatro años, un mes de inspiración. Que lleguemos. Un mes de inspiración. Sí. O sea, un mes en el que digamos, no mames, así como decía la declarada. Sí. O sea, no mames lo logramos. Ajá. Es lo que estamos esperando. Es la neta. Sí, que siempre la selección llega con todo, ¿no? Pero es el tema que ahorita... A ver, el tema más hablado fue el de Chicharito y el de Vela, que ahorita comentabas. A ver, ¿realmente crees que cambiaría algo si viene Chicharito y Vela? En el sentido de si pasa el quinto partido, pero un poquito más o así. Es que no te sobran. Sí. O sea, no te sobran. O sea, hoy tienes a Raúl Jiménez lesionado, a Funes Mori con poco ritmo, a Henry Martín que está bien y a Santi Jiménez que no lo va a llevar si Raúl Jiménez está bien. Sí. Pero que está jugando bien en Europa. Pero Chicharito no te sobra. O sea, no somos Brasil. Tú ves el roster de Brasil y ves que quedaron fuera Gabigol, el campeón de goleo del Flamengo en Copa Libertadores, que lleva dos, tres años a un nivel superlativo. Se quedó fuera Firmino. Firmino. O sea, no mames. Sí, eso estuvo raro. A ellos, ok, a ellos sí les sobran. Porque tiene a Anthony, tiene a Rodrigo, tiene a Vinicius, tiene a Richard Nisson, tiene a Neymar, o sea, tienen muchos. Nosotros no. Entonces, tú ves y me dices, Antuna, prefiero a Vela. O sea, sí, pero... Tecatito se murió, ya no va, prefiero a Vela. Lainez, prefiero a Vela. La neta, prefiero a Vela. Son los dos mejores, digamos, junto con Edson. Tú me dices, Juanes Mori, prefiero a Chícharo. Yo. Raúl Jiménez, bien. O sea, físicamente al 100, prefiero a Raúl Jiménez que a Chícharo. Henry vive un gran momento. Santi Jiménez también vive un gran momento. ¿A quién pondrías tú de los delanteros? Si está al 100%, a Raúl. O sea, si ya no está con molestia ni nada, sí pones antes a Raúl que a Santi Jiménez y que a... Sí. ¿Qué a Henry? Sí, 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 yo. Pero... ¿Por qué? Porque es mejor jugador. Así nada más. Es mejor jugador, entiende mejor el juego, se bota, toca, cumple más con las funciones que le ha pedido Gerardo Martino. A ver, guardando, salvando distancias, salvando distancias, es un tipo más similar a Benzema o a Firmino. Ok, sí es un 9 de área, o sea, sí puede ser el 9 de área. Pero antes de que tuviera el contacto con David Luiz, y si no me creen pueden ver los goles que le hizo al Manchester City, los goles que le hizo al United, al Tottenham. ¿Cuántos goles no lo vimos arrancar de atrás? ¿Cuántos goles no le vimos botarse, tocar para Dama Traoré, abrirle el espacio, hacer el recorrido y meterla? Es decir, él te podía jugar de 9, pero también de falso 9. Por eso le gusta Funes Mori, por eso le gusta Funes Mori, porque Funes Mori es el único jugador que tiene las condiciones de Raúl Jiménez. Eso Santi Jiménez no lo hace tanto. Sí se bota, pero es más poste. No tiene tanto juego con los pies, técnicamente Funes Mori es mejor que Henry y que Santi Jiménez. Sí, ¿y quién va a meter más goles? ¿Funes Mori o Santi Jiménez? El tema es que nadie mete goles en la selección mexicana, no le generan oportunidades al 9. A nadie, a nadie. Así se llame, así traigamos a Lewandowski, lo naturalicemos y lo metamos, no le generamos opciones. El problema no es el 9, el problema son los otros. Entonces, ¿tú a quién dejarías fuera de esa lista? Imaginando que Raúl Jiménez sí llega. Ya dieron fuera Tecatito, pero yo dejaría fuera de los otros cuatro puestos, dejaría fuera a Funes Mori, dejaría fuera a Romo, dejaría fuera a Piojo Alvarado y Angulo. ¿Y qué opinaste de tipo de este Acevedo que no le llamaron? Me pareció completamente injusto, completamente injusto. ¿En lugar de Cota? O de Talavera, incluso hasta de Talavera. Ese show de no, es que los llevamos por experiencia, experiencia ya vale madre, o sea, ¿qué más experiencia quieres? Tienes a, tienes a, o sea, de los tres porteros dos, por lo menos dos van a tener mucha experiencia. Tienes a Moreno, tienes a Herrera, tienes a Guardado, tienes a Jiménez. Tienes, tienes muchos jugadores de experiencia, ya mundialistas la mayoría, o sea, ya, ya, ya. O sea, es una aberración. Eso a mí Acevedo se me hace el futuro de la selección mexicana. No, y venía en buen momento, ¿no? Muy bueno. O sea, no iba a jugar, ya sabemos. Pero es un tema de meritocracia. No hubo meritocracia con Talavera, la neta. Talavera no debía ir, Cota tampoco debía ir. Sí. Antes debía ir a Acevedo.